ahorita pero a ivonia y apa como que le están mandando unas señales no hay mucho tiempo que perder tenemos unos invitados hay una invitada que este país adoptó y quiere muchísimo una gran actriz como fue hablando con la hermana decía yo o la hermana decía yo eso no te garantiza nada me refiere a la hermana casada de fia yo no 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 mi compañero de estudio no es casada pero suelta vamos a esto vamos a esto adelante esto con los centroamericanos así mismo es bueno destacar que estamos en este momento ocupando el sexto lugar en el medallero unas 75 medallas hay que acotar lo siguiente en la edición pasada se le va de en barranquilla colombia el país tuvo un total de 107 medallas es decir que estamos a unas 32 medallas de emular lo que fuerza actuación del equipo de la delegación dominicana hay que establecer lo siguiente y van en toda la audiencia que el orden en el medallero está supeditado a la cantidad de medallas de oro se puede tener mil medallas y si hay un país que tiene sólo una y es de oro y usted tiene mil y ninguna es de ahora encima de usted entonces puerto rico en total tiene 70 medallas 5 menos que el equipo dominicano sin embargo ojo ahí está la diferencia tienen cinco medallas más de oro todavía nos quedan por ejemplo el voleibol que va esta noche contra el equipo de méxico le ganó fácil en tres sets al equipo de costa rica el baloncesto va por el oro contra méxico le ganó el equipo va que volga no ayer al equipo de puerto le ganó apoyo lo dejé perdiendo y cambié aquí ya o el 91 por 84 el equipo dominicano tenemos iván en la vía azul por la magia del sur a nivel que amarte que es la capitana la capitana de el equipo de las reinas del caribe a nivel que amarte para todos vamos a darle formalmente la buenas tardes ni ver que vamos a dar un aplauso liber que cuéntanos lo fácil que fue esa victoria ante el equipo de costa rica las expectativas esta noche ante méxico buenas tardes buenas tardes gracias por la invitación este bueno doctor que te digo no puedo decirte que fue nada fácil en primer lugar el objetivo principal de nosotros era obtener esa victoria pero hay que tomar en cuenta que venimos de un torneo bien largo estuvimos jugando la liga de naciones que un torneo que dura un mes y medio y sobre todo que nos tocó en hacia las tres paradas nos tocó en japón en china y en corea entonces fue jugar nuestro último partido con serbia en corea y salido directamente al aeropuerto así que tuvimos que entrar ayer con todo el cambio de hora el cambio de balón ya que aquí usamos molde que usamos mi casa y bueno el equipo estaba un poco distorsionado tratando de acostumbrarse al ambiente pero como ya te mencioné el objetivo era buscar esa esa victoria y feliz de que fue 3-0 y que tuvimos la oportunidad de ganar así un partido rápido para poder descansar más hasta qué punto nivel que el hecho de venir de una liga tan demandante como la liga de naciones y enfrentarse a potencias a nivel mundial en esta disciplina del voleibol no le da como un exceso de confianza a las chicas tú como capitana cuál sería como capitana cuál sería el rol de forma tal que las chicas no se sientan con tanta confianza en esta en esta edición de los juegos centroamericanos sí de hecho tú mismo lo has dicho es un peligro venir de del nivel al que estábamos jugando enfrentar los vuelos aquí en el caído de equipos que sabemos que en la liga de naciones tenemos equipos que superan más el nivel a los equipos y participantes entonces nosotros conversamos bastante el entrenador también conversa bastante con nosotros sobre ese tema de no relajarnos en un partido independientemente el rival que tengamos por otro lado de nuestro ritmo nuestro nivel que es súper importante porque somos conscientes de que todo el mundo está buscando la victoria aquí también no solamente nosotros todo el mundo quiere la medalladora y la confianza aquí es un poco desafiante sustituirá a piscina rivea como la capitana del equipo que entiendes tú que fueron las cualidades que se tomaron en cuenta en última instancia para ponerte a ti en ese puesto tan importante bueno yo creo que ese tema de de ser la capitana del equipo crea un poco de controversia entre los fanáticos entre los dirigentes pero creo que cada quien es distinto priscina hizo un papel para mí maravilloso todo muy buenas compañeras y aprendí bastante de ella cada quien tiene su estilo por así decirlo y si la es una jugadora muy efusiva muy demandante en cuanto a las acciones dentro y fuera de la cancha yo trato de llegar más a las chicas directamente conversar más tratar de mantener el equipo más en equilibrio todo el tiempo a mi forma entonces creo que fue una decisión de los gerentes y las personas encargadas de manejar el equipo dominicano una decisión común entonces creo que dentro de las cualidades diría que soy la jugadora ahora mismo que tiene más experiencia en el equipo tengo más tiempo con las chicas al igual que de tania de la cruz entonces creo que tomaron eso mucho en cuenta de que tenemos una mezcla de generaciones y tal vez no se puede llevar mejor el manejo de las picas en cuanto a unión en cohesión de liberca verca gracias de verdad por esta oportunidad un honor tenerte aquí en el show del medio de la capital no y en medio de la fogosidad de que ella hicieron un viaje larguísimo y ya noche estaban jugando y jugaron como lo que son las reinas no del caribe de mucho más allá nos sentimos muy orgullosos de por el trabajo en equipo y la armonía que se nota ahí no vale que sean jugadoras con mucha destreza si no mantienen esa armonía y ese trabajo en equipo eso es lo que la va a hacer clar manentes y campeonas siempre muchas gracias muchas gracias así es un punto muy importante para un aplauso desde aquí de pies de todo el estudio orgulloso escucha el aplauso de todo el estudio para esta reina nuestra telerrealidad show del mediodía que aplauden y muy bella la capitana acá rafael que lo que está pasando comentario al margen y honorable he vivido una experiencia singular la experiencia singular que he vivido es llegar tardío y demorado al programa transición transición